Ella es Ángela, exige a Edward que le pague el dinero que le quitó con engaños para traer a su mujer y a su hijo desde Venezuela. Él es Edward, dice que no le va a devolver nada porque él se lo pagó con trabajo y con relaciones íntimas. Bienvenidos el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu reclamo? Mi nombre es Ángela, Ángela Lucas. Vengo a mandar a este desgraciado, sinvergüenza, aprovechador. Yo, mire, tengo un local en la bahía, te vendo comida. Necesitaba yo a alguien que me ayudara a repartir comida. Entonces yo lo accedo a él y le brindo mi ayuda, él me diga local y todo eso. Entonces tuvimos una buena acogida con la ayuda de él, ya que nos repartíamos y tenía bastantes clientes. Incluso yo de mis dos locales al segundo le puse el nombre de este caballero. Ah, ¿cómo se llama tu local? Tu segundo local. El chamo Edward. Pero no es que el local se lo pusiste a él. No, es tuyo pero lo bautizaste con el nombre. Claro, sí, mi segundo local. Le cambié de nombre, le puse el nombre de él porque yo estaba súper enamorada de él. Un segundo, un segundo. Pero y empezó de algo laboral a algo romántico, tengo entendido, ¿no? Claro, sí, pues por eso. Él me engatusó con sus palabras bonitas, me engatusó. Y le pude ayudar económicamente a él. Incluso yo le traje a su familia. A Ángela, ¿a quién trajiste de Venezuela? A su mamá. Entonces yo me vi encantada de él. Pues no él, yo soy mayor que él. Yo le doblo su edad. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 41 años. Mi edad, que ya mismo cumplo 41 años. ¿Y cuántos años tienes tú, muñequito? 22 años de edad. Mira tú. En las intimidades. Me dice, mira mi amor, mira que tengo una prima que está pasando situaciones terribles allá con el esposo que le pega. ¿Qué tal si la traemos acá a Ecuador? La traigo también a la prima. A la prima que se le arrima. A la prima que se le arrima. A la prima, tú. Las cosas no sucedieron así. Esperame un segundito, pero a ver. No era prima entonces. Mira, lo que pasa es que la mamá llega con un pequeño, con un pequeño de Venezuela, seis meses. Él llega con un pequeño que dice que era del hermano de él. ¿Con un niño? ¿De cuántos años? De cuatro añitos. Ya, ok. Yo le accedo. Incluso yo le accedí a un departamento para tener comodidad como pareja. Quería estar en intimidad. Le pagas un departamento a tu suegra con este niño. Ajá, sí, así es. No, no. Ah, claro, el niño nuevo. Este niño es otro. Con este niño se queda en la casa. Claro, pero lo que pasa es que este niño al que trae la mamá era su hijo. ¡Qué lindo! Yo no sabía que era su hijo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bello! ¿Cómo me pudiste mentir tú con eso? Discúlpame, Ángela. Ángela. Déjame explicar. ¿Nunca te dijo que tenía un hijo y que por ende tenía un esposo? Claro, yo te ofrecí ayudar, claro. ¿Quién era la prima? ¿Era la prima o no era la prima? No, era la prima. ¿Quién era? Era la mamá del niño que traía. Este, maldito. Yo no sé qué leas. Yo lo hice por ello, doctor. Yo quise ayudarlo. O sea, le metiste... Y ella aceptó ayudar. ¿Te mentiste a Ángela que tenías una esposa en Venezuela y a un hijo? Yo le dije... ¿O tú lo sabías, Ángela? Yo en ningún momento... No, un ratito. Si yo lo hubiese sabido, no lo hubiera aceptado. No lo hubiera aceptado jamás. O sea, te le metiste en el negocio y en la cama por tu hijo y tu esposa. No, no. Ella me sedujo. Tú te aprovechaste de mí. Tú, tú te aprovechaste de mí. Yo bastante te ayudo. Escúchame, tú lo que estás es loca. ¿Qué loca? Eres una enferma. Eres enferma. ¿Qué le está diciendo eso? ¿Por qué le dices tú loca después de ser tu mujer? Ángela, un ratito. Ahora tú me llamas loca. Ángela. ¿Por qué le dices loca? A ver, explícame. ¿Por qué le dices loca? Por su celo, su celo es loco. Porque es tu esposa y un hijo. Tiene que yo decir que estén juntos. O sea, celos es si no hubiera nada, hermano. Pero tú tienes otra familia y le mentiste de eso. Pero eso no pasó como ella lo está diciendo. ¿Y cómo pasó entonces? Ella dice que yo me enamoré de ella. No. A medida del trabajo, ella veía como yo era un buen hombre trabajador, pues, trabajaba bien, gané clientes. Claro, mami, mami, mira por mí. Ella poco a poco se fue enamorando de mí. ¿Tú no estás enamorado de ella entonces? Sí me enamoré de ella, pero no era como intimidad. Era más... ¿Cómo qué? Interés, interés, interés de una ecuatoriana. Yo no le pedí dinero, le pedí su ayuda para traer a mi favor. Oye, no seas tan cínico. Yo le estaba pagando, yo le estaba pagando su dinero. Con esto te quiero lanzar. No seas tan cínico. En la intimidad, mi amor, mira mi mami, necesita venir. Y mi prima. Y mi prima. Y mi prima. ¿Qué crees que va a ser una mujer de buen corazón, no como tú? Ayudarme, es obvio. Y tú tienes la desfachatez que créeme que si esto no fuera violencia, te la lanzaría. Por eso es mi interés que voy a mandar que me devuelva todo lo que he invertido en tu familia. ¿Cuánto le has dado? 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 Ángela. ¿Un aproximado? Yo aproximadamente como 5 mil dólares en todo lo que le he dado. 5 mil dólares. Sí, 5 mil dólares. Mira, doctora, yo le voy a explicar cómo pasaron las cosas. Que mire qué, que me vas a explicar qué. Ella tenía tiempo, yo tenía tiempo sin saber de ella. ¿De quién? De la mamá de mi hijo. ¿No es tu prima entonces? No, no es mi prima. ¿Y por qué le dijiste que era la prima? Porque quería ayudarla, de verdad. Ella me abandonó con el bebé, lo dejó con mi mamá cuando tenía 4 meses de nacido y se fue. Después que ella me vio, que ya yo estaba acá con mi pareja, pues, con Ángela, ella me escribió, pues, que quería, ¿me entiendes?, arreglar las cosas y yo le dije que no. ¿Y cómo te vio? Que fue cuando yo quise ayudar a mi mamá con mi bebé a venirse acá hace 6 meses, que es lo que ella está comentando. ¿Cómo te vio? Si tú no sabías nada de ella, ¿cómo te vio? Por las redes sociales, me empezó a buscar, me... Te empezó a buscar. ¿Tú no la buscaste a ella? No. Sígueme contando. Y hace 3 meses, bueno, ella decidió venirse y yo tomé la atribución de decirle a ella que era mi prima. ¿El atrevimiento? El atrevimiento. Sí, no atribución. ¡El atrevimiento! Elige las palabras correctas. ¿Y a ella qué le dijiste? ¿A tu mujer qué le dijiste? Yo le conté, sí, yo le conté. Que estabas engatusando a una persona para traerla a ella. Le iba a pedir ayuda a ella para yo traerla acá y ella conseguir un trabajo. Pero ya no estaban juntos entonces. No, que ya no teníamos nada que ver, pues. Eso fue lo que pasó. Ok, y cuando viene tu ex esposa... Que no van a tener, si yo los descubro, hace un mes descubro, en intimidad, en la intimidad. A ver, cuéntame eso. Ahí es donde me doy cuenta que no es tu prima. Pero un momento, déjame hablar. ¡Ah! Mira tú. ¿Por qué no me da cuenta, príncipe? Que la gran prima, mi prima, mi prima, mi prima. Cuéntame eso, Ángela. Cuéntame eso, Ángela. Yo fui a visitar a la señora, a mi suegra. Ok. Entonces yo abro, veo que no hay nadie. Bueno, yo dije, no hay nadie. Bueno, pasé a la cocina a tomar un vaso de agua, en lo que me traslado hacia el cuarto. Veo que hay alguien que está en la cama. Y lo descubro él con la prima en su cama. En la cama donde yo pagué esa cama. Donde yo te conseguí para que tu familia estuviera ahí. ¿Cuál? Pero eso es cierto, Siano. ¿Sí o no? Sí es cierto. Ah, es loca, ¿no? Es loca. Y no que no tenía nada con tu prima. Ella me sedujo. Oye, ¿no te duele la cara de ser tan sinvergüenza? Pero sinvergüenza, ¿por qué? ¿No entiendes? ¡Ah! ¡No lo sabes! ¡No sabes por qué sinvergüenza! Yo lo hice por un bien. No, tú estás listo para la comedia. Ayudar a mi familia. Te veo a caída, te veo afectada. ¿Y cómo no? Claro que sí. Imagínate. Es que yo desde tu manera de caminar, o sea, te veo mal. Físicamente te veo mal. Incluso, mire, yo soy diabética. Producto de todo este engaño, yo tengo una diabetes emocional. La diabetes, para los que no saben, es cuando tu cuerpo no regula el azúcar en sangre. Claro, por supuesto. ¿Y esto? Y el problema es que las personas que tienen altos niveles de estrés y son diabéticas, pueden descontrolarse. Ángela, ¿qué te dice la mamá de esto? Es que como la mamá siempre va a acceder a él, que mira, que perdona lo que es, mira, entiende la situación, que esto, que lo otro, malcahueta. Alcahueta, porque digo, porque hace que traiga a la ex mujer, a la mamá del hijo, a la casa donde yo le estoy pagando el departamento. Él es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza, pero todo tiene su final. Así es. Vamos a un corte y volvemos. Más adelante, en Punto Límite. Que tú nos sedujiste. Yo te sedujé. Claro, me sedujiste. Cuando yo fui a la casa de mi mamá. Cuando yo fui a la casa de mi mamá, me sedují. Bienvenidos nuevamente. Ángela, de 40 años, tiene una relación, o tuvo una relación con la víctima. De mujeres. De Ciara, Walter. De seductoras. De mujeres seductoras. En la relación y en la intimidad de la relación, Walter le pide a Ángela, ayúdame. Traigamos a mi mami. Y a mi prima. De Venezuela. Lo cual, Ángela accede. Viene tu suegra con un niño de 4 años. Y llega la prima. Pero, sorpresa, ¿quién era tu prima? Mi prima. ¿Sí? La mamá de mi hijo. ¿Quién era ese niño que llegó acá? Mi hijo, mi hijo, de 4 años. ¿Estás con tu exesposo o no estás? ¿Con la mamá de mi hijo? Sí. ¿Qué te pasa, Walter? Ah, es cierta. ¿Con ella sí? Claro, con ella sí. Oye, pero... Pero, ¿por qué no me...? Pero, pero, háblame como hombrecito. Con la mamá del bebé sí, pues. Como le comenté, ella me sedujo de nuevo y estuvimos... Sí, pobre, es que eres irresistible. Está aquí, pues, la que te sedujo. La manipuladora. La que te fue irresistible. Por favor, que ingrese tu esposa. Es tu esposa. La prima, la prima. No sé si decirte prima o esposa. ¿Cómo estás? La prima no eres. No. Está clarito que no. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te llamas? Kenia Fernández. Kenia. Sí. Hola, Kenia. Cuéntame un poquito. Me contaba Walter que tú lo sedujiste. Yo te seduje. Claro, me sedujiste. Cuando yo fui a la casa... Yo te seduje. Ay, Jesús. Cuando yo fui a la casa de mi mamá, me sedujiste. Yo no lo seduje, doctora. Y por eso están juntos. Él me estaba cobrando por haberme traído para acá. ¿Cobrando? Yo, 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 para que todo... Ángela, Ángela, un ratito. Ángela, un ratito. Cobrando. ¿Te estabas cobrando con sexo? Claro, porque yo le dije... Mi propósito era llegar aquí y ver a mi hijo y llevarme a mi hijo a Perú, a Lima. Él no me quería dejar ir. Se metía para mi cuarto. Eso es mentira. ¡Cállate! Nada de eso está pasando. Voy a lo estar diciendo. Yo le dije que me quería ir y él me dijo que me esperara un tiempo para irnos juntos. Yo le dije que si me podía ayudar con el pasaje para pasar por aquí, por Ecuador, a ver a mi hijo. Él me dijo que sí, que me iba a ayudar. Que él tenía un dinero reunido y me lo iba a mandar. ¿Qué era tú? ¿Cómo te enteraste que el dinero, ella era el dinero? Cuando llegué aquí. Y a pesar de todo eso, ¿tú nunca le dijiste nada? Claro, él empezó, como se dice, él sí me sedujo a mí a empezarme a encalentar el oído. Ahí usted sedujo a ti. Sí. Cuando yo fui a la casa de mi mamá, ebrio, porque había discutido con ella, tú me sedujiste. Me jalaste al cuarto, o sea, obligado. Nos encontré en la cama. Porque yo no quería tener nada contigo por el abandono que me hiciste hace tiempo. ¿Todos son unos sinvergüenzas? Él llegó ebrio a la casa y él me empezó a llamar que quería hablar sobre el bebé. Yo le dije que me iba a Perú. Le dije que me necesitaba ir porque mi familia me estaba esperando. Me dijo que no me iba con mi hijo. Que si yo me iba, él me iba a quitar al niño y no me lo iba a dejar ver más. O sea, fantasiado. Sí. Qué joyita que eres tú. Sí, y me empezó a decir que arreglaramos las cosas, que a él no le gustaba esta vieja, que a él no le gustaba... Respeta. Esta vieja te trajo a ti y a toda tu familia. No sabía que me habías traído tú. Bueno, pero te trajo. ¿Cómo que tú sabías? Respeta. No sabías que era persona que te trajo. Y sí le seguí el juego a él, doctora. Sí se lo seguí porque él me dijo que nos íbamos ahí junto a Perú. Pero yo no me quería ir con él, sino porque él me empezó a amenazar que me iba a quitar a mi hijo y no me lo iba a dejar ver más. Quiero conocer el origen de los problemas. ¿Y está tu mamá aquí? Sí, mi madre está aquí. Que ingrese, por favor. Yo la verdad es que no sé cómo las mujeres nos podemos fijar en alguien que es un cero a la izquierda, que no te suma nada. Sí, es verdad. Cometemos mucha estupidez en las mujeres cuando nos enamoramos. ¿Cómo te puedes fijar en alguien así, que no te suma? O sea, las mujeres tenemos que... Si no conseguimos a nadie que nos sume... Me casco mi hijo. Yo quiero que usted me explique para no hacer lo mismo con mi hijo. Él ya abandonó a su hijo. Él es mío. Yo tengo que apoyarlo en todo. Claro que usted lo va a apoyar. O sea, usted lo apoya en la sinvergüenza de ella. Lo apoye, doctora. Ah, no, pero él no es delincuente. Sí, sí es delincuente. Por eso cuando la señora lo conoció... Es un delincuente. Él ha trabajado. Señora, usted sabe que se aprovechó de ella para sacarle dinero y traerla a usted de Venezuela. No, trabajaba con ella. Trabajaba con ella. Claro, trabajaba conmigo, claro. Pero en ese momento... Sí, pero él trabajó mucho, le ayudó para que su negocio tuviera. Claro, señora, pero le pagaban un sueldo. Ella lo trajo aparte de su sueldo. Sí, pero gracias a él... Ella es una sinvergüenza, doctora. Mi mamá la ayudó bastante cocinada. Si no, juega por la sazón de mi mamá. ¿Por qué no lo dejabas ver a su hijo? Porque ella lo abandonó. ¿Con qué derecho te crees tú? Ella lo abandonó. ¿Cómo lo abandonó? Discúlpame, ¿con qué derecho te crees tú en no dejarle ver a su hijo? Pero una madre que abandonó a su hijo... ¿Con qué derecho? Si tú lo tienes alado y mira la lacra que es. No, él es un niño bueno. ¡Uuuh! Bueno, se está creando el niño. Ya creando el niño. Señora, ¿en serio? ¿En serio dice que su hijo es bueno? ¿Su hijo? Señora. ¿Cómo dice que mi hijo es una lacra? Es una lacra y es un vividor. Señora, su hijo le da mal nombre a los venezolanos trabajadores. Te lo digo así. Vamos a un corte comercial y vuelvo. Más adelante, en Punto Límite. Mira, apoyando a un vividor. Te engañaron, te engañaron completamente. Entonces no hay voluntad, pues si te engañaron. Te engañaron completamente. Y estos representan lo peor que pueda haber. ¿Qué? Oiga, señora, usted es muy sinvergüenza. Sinvergüenza no, doctora. No, sí. Igual a usted real. Ella es igual a su hijo. No, respeta. Él es igual a su hijo. Yo no la dejaba ver, porque si ella abandonó su hijo, era porque no lo quería. Pero, señora, usted sabe que su hijo está diciendo que las mujeres a él lo seducen. Que él es una víctima en todo esto. ¿Sabe lo que él lo ha dicho? ¿Y usted cree que eso es así? O sea, ¿usted cree realmente que acá la están seduciendo, que la exesposa también lo... Él siempre es la víctima de todo, entonces? Eso es lo que... No, no es la víctima. Pero igual, pues, imagínate, ella volvió. Ella volvió otra vez. ¿Usted sabía que su hijo le decía a su exesposa, Kenia, que le tenía que pagar con sexo? ¿No sabía eso? No. Se la cuento para que conozca la joyita que ha criado. No, no sabía. Que me iba a quitar a mi hijo. Que le extorsionaba, que le iba a quitar a su hijo y que el pago era sexo. ¿Y usted cree que eso no es un delincuente? Yo no sabía eso. Bueno, se le fue contando para que conozca la actitud de criminal que tiene su hija. Lista para mi decisión. ¿Cuánto le has dado aquí a este meado? Yo aproximando. Entre pasaje, domicilio y todo eso. Yo calculo unos 5 mil dólares que he gastado en ellos. Ok, listo. Ángela. Te concedo lo que pides. Trabajen. No viva de mujeres. Son unos vividores, todos, tres. Trabajen. Walter. Eres una usadora. Walter. A trabajar. No lo cales. A trabajar, porque tiene 5 mil dólares que pagar. A trabajar. Y si usted quiere Kenia, como la noto también, muy así, ¿no? Ayúdalo también. Y usted también, pues, señora. No, pero si yo sigo trabajando con Kenia. Entre los tres, para pagarle a Ángela los 5 mil dólares. Esa es mi decisión el día de hoy. Por Dios, tres paraduras. Tú te me estabas salvando, pero te metes en el mismo barco este mequetrefe. Nada, 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 nada. Por lo menos calladita. Por lo menos uno se queda calladita. Yo me tengo que dejar escribir, ¿ora? Ángela, lastimosamente yo veo como toda esta situación... Estoy indignada, de verdad que estoy indignada. ...te afecta físicamente. Me preocupa realmente tu estado de salud. Por eso, lo único que yo quiero es que ellos me paguen. Eso es todo. Ángela, escúchame, por favor. Por favor, lastimosamente, por más de que me parezca que este señor le da un pésimo nombre a los venezolanos trabajadores, gente que se viene a ganar el pan todos los días sin aprovecharse de mujeres, yo no te puedo dar algo que tú le has dado voluntariamente. ¿Qué? ¿Cómo que no? Tú le has dado voluntariamente a ellos. No, no, esto es la situación de ayudarme. Yo lo sé, Mariela, yo te dejé hablar, ahora escucha. No, no, no. Lastimosamente, tú voluntariamente le has dado a ellos. Te engañaron, te engañaron completamente. Entonces no hay voluntad, pues si te engañaron. Te engañaron completamente, y estos representan lo peor que puede haber. Claro que sí, en eso usted tiene toda la razón. Lastimosamente, yo no te puedo dar lo que tú pides. Esa es mi decisión. Yo no puedo creer. No puede ser, no puede ser. Yo no puedo creer. Ellos me tienen que devolver todo. No puedo creer lo que apoyas. No puedes creer lo que apoyas. No, yo no puedo, yo no puedo creer. La verdad, yo no puedo creer. No, no, es que no te quiero ni ver ahorita. Bueno, ya no me veas, pero escúchame todo. Sí, sí, ahí, ahí. Que me tienes que escuchar. Que me tienes que escuchar. Porque te toca escuchar. No, 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 no. ¿Cómo es posible que tú apoyes? No, no, no. Yo no le apoyo a él. Yo no le apoyo a él. No, hombre, está dándole razón a esta sinvergüenza. Así es, así es. No, así es. No, Ángela, escúchame, escúchame. A tres sinvergüenzas. Mariela, por favor. Ah, yo no soy, yo no soy. Yo no soy, yo no soy. Pero para insultarla, y sí, sí, sí soy, sí, sí soy. Mire, mire, doctor. Usted le pongo en su caso, si aquí fuera un familiar suyo que lo que le hayan hecho todo esto. Mira, Ángela, yo estaría terriblemente indignado. Terriblemente indignado. Probablemente hubiera tomado otro tipo de medidas. Otro tipo de medidas. Como ahorita. Probablemente más físicas, probablemente. ¿Qué? Probablemente, no lo sé. Más físicas. Pero lastimosamente, usted y yo voluntariamente se dejó engatusar. Sí, me dejé engatusar, por supuesto que sí. Lo arrepiento muchísimo. Pero ahora exijo que todo me devuelva. Me encantaría, pero lastimosamente las cosas no funcionan así. No quisiera que en Ecuador esté este tipo de gente. Sí, a mí me da pena, o sea, me da pena porque le dan mal nombre al venezolano trabajador. Le dan mal nombre al venezolano trabajador. Esta lacra le da mal nombre. Y yo tengo excelentes amigos venezolanos que la luchan de sol a sol. Y que su nombre se venga a manchar por esta lacra. Pero. Me da pena. Pero. Usted dio ese dinero voluntariamente. Sí. Imagínate, ¿no? Claro, en ese momento voluntariamente me dejé engatusar, enamorada. Yo no le puse una pistola en la cabeza. Cállate, que tú te estás aprovechando de lo que dice Diego. Cállate. Yo te he dado la razón. Y el doctor Guerra ha dicho que, pese a todo lo que es este ser, no te puede dar lo que pides. Así que tenemos que escuchar al consejo de la gente. Por favor. Puedes decir, mi querido doctor Manuel, ¿quién crees que en este caso tenga la razón? Más allá del derecho y de lo legal, existen lo que se llama los principios de la justicia y de la equidad. Así que en este día, por esos mismos principios, yo le doy la razón a Ángela. Gracias, Manuel. Quiero decirte, Ángela, que te valores como mujer. Valórate y aprende de este gran error. Claro, de este error, de este maldito error. Kenia, al fin y al cabo, también es otra malagradecida porque comió por ti. Así que aprende a valorar los que se dan malagradecidos. La tiene Ángela, entonces. Ángela, por supuesto. Mariela, en los juegos de la morra a veces se gana y a veces se pierde. Claro. Y aquí pierde bastante. Ángela esta vez perdió. Yo le doy la razón al doctor. Ahí se hunden, pues igualito. Claro, tienen que ser hombres. Vivi, por favor. Bueno, yo respaldo a Mariela porque, sinceramente, Ángela ha estado con un jígolo, un vividor aprovechado, que mediante engaños consiguió su objetivo y ahí está pagando las consecuencias. Así que no sé qué va a hacer entre los tres, pero le pagan los 5 mil dólares. Yo, la verdad, no hay algo justificativo. No estoy de acuerdo que le den a Ángela, la verdad, porque no hay justificativo para poder darle. Ganó mi posición. Ganó la posición de la doctora. Como siempre, se ha hecho justicia, porque por acá estos tres se van a fumar los 5 mil dólares. ¿Tienes los 5 mil dólares? Muchas gracias. A trabajar. Doctora, pero yo también fui una víctima, doctora. Yo no tengo por qué pagar dinero. No sé, cortese el pelo y véndalo, porque tienes una linda cabellera para cumplir y honrar la palabra. No, yo no voy a pagar. Se pueden retirar. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.